Gracias, yo también soy hija de desaparecidos, al igual que González, Cabandié, De Pedro, Santillán, y no entiendo por qué la caracterización a la hora de señalar y de hablar de un manifestante que estaba esperando para ingresar, como usted bien dijo, ex diputado de la Nación. Quiero decirle una cosa, yo no soy, ni me siento dueña ni de la teoría de los demonios, ni del punto final, ni de la obediencia de vida, ni de los 39 muertos en el 2001, eso tiene otros dueños. Sí me siento dueña de la política de derechos humanos más importante, desde el terrorismo de Estado a la fecha, que fueron los 12 años y medio del gobierno de Néstor y Cristina, y me siento dueña, responsable y protagonista de los crímenes de lesa humanidad que pudimos hacer que sean juzgados en la Argentina. No soy dueña de los apellidos que tiene ese bloque, en su bloque y en la presidencia de su bloque, soy dueña de otros apellidos. Nunca más teoría de los demonios, Nelly. Por favor, tome nota. Gracias. Diputada.